Presenté un pedido ante la Dirección de Policía Ambiental de la provincia para que se cese inmediatamente con la expoliación y extracción abusiva de áridos en el río Sánaes. No es la primera vez que se hace una denuncia pública. En cada ocasión, la extracción cesa por unos días y luego se retoma. Esta vez el legislador advierte que de no cambiarse definitivamente la situación, iniciará acciones legales, dada la magnitud de lo que ocurre. Vamos a iniciar las acciones penales respectivas para con la empresa Chediac, que es la empresa privada que está retirada.